En uso de la palabra, la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Carina Banfi. Gracias, señor Presidente. Otra vez estamos debatiendo en este recinto para ampliar los derechos de las mujeres. Hoy vamos a hablar qué significa el derecho a tener una maternidad elegida. En el debate del 2018, esa fue mi línea. ¿Qué significa ser madre para nosotras? Significa desear, significa amar, querer tener un hijo, poder tener un hijo. Esta vez en el debate de las comisiones dejamos bien claras algunas cuestiones. Primero los datos. El último registro del Ministerio de Salud y Educación determinó que 2.500 embarazos de niñas menores de 15 años llegan a término. 447 condenas por delito de aborto entre 1990 y 2009. Y 92 investigaciones criminales por aborto en la Provincia de Buenos Aires en el año 2018. Estos números, la mayoría son del 2018, su recolección. O sea que he perdido el debate del Senado sin haber podido cambiar nada, otra vez hay niñas, no madres embarazadas y más mujeres criminalizadas. Otra vez la misma cuestión de la maternidad elegida. Resulta que la Iglesia es fuente inspiradora del instinto maternal. Hasta principios del siglo XX el aborto no era un tema del derecho positivo, pero sí ya estaba criminalizado en el derecho canónico. Son los médicos católicos los que se oponen a las causales incorporadas en 1921 en el Código Penal. La encíclica papal de 1917 refuerza el concepto de familia y principalmente el rol de la madre como seno fecundador. Ya sabemos lo que pasa con las mujeres que no quieren ser madres, esas solteronas, y ahí está el concepto de la mujer en base. Pero por suerte la sociedad evoluciona y hoy, siglo XXI, podemos estar debatiendo sobre el aborto aquí con una mirada sanitaria y no criminal. Por último, falló el sistema penal para disuadir el aborto. Siguieron haciéndose y habilitó la clandestinidad. Y es por eso que hoy estamos acá. Debemos decidir si queremos mantener el aborto en la clandestinidad o incorporarlo al sistema de salud para que sea seguro y no mueran más mujeres. Debemos tener, tenemos el deber de terminar con la ilegalidad y la clandestinidad. No podemos ocultar más esto detrás de un dictamen de rechazo. Y si no hacemos nada, si dejamos todo igual, algo que ya sabemos y que otra vez y otra vez lo volvemos a discutir aquí, hoy, seremos cómplices de violencia institucional. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo es una tortura. Obligar a una mujer a tener que hacerse un aborto en la clandestinidad es una irresponsabilidad. Si además es el Estado quien impide y quien hace la vista gorda, estamos todos nosotros ejerciendo violencia institucional. Nosotros también, porque hoy tenemos la posibilidad de cambiarlo. Y si no lo logramos, nosotros también vamos a ejercer violencia institucional sobre las mujeres. Señor Presidente, la clandestinidad tiene imágenes muy tristes, de una soledad única, de esa mujer que entra a un quirófano improvisado en un consultorio médico que nunca vio. Te duermen, te despertás sangrando, los dolores son terribles, pero lo que más duele es el miedo. El miedo a morir, el miedo a la policía, el miedo a la condena social, el miedo a Dios. Claro, las católicas también abortan. Hagamos algo que hoy nos falta. Abracemos a nuestras mujeres, a las mujeres de la campaña que otra vez y otra vez insisten con defender esta causa. Abracemos a esas niñas y a esas mujeres que están en la calle. Abracen a sus hijas y díganles que están para defenderlas a ellas hoy aquí. Abracen a sus hijas y díganles que no les importa el costo político que tienen que pagar por votar la legalización del aborto, que lo único que les importa es su felicidad. Señor Presidente, somos parte de una revolución porque hay una injusticia, porque la vida de nuestras abuelas, la vida de nuestras madres ha sido muy dura y por ellas, de manera silenciosa, nos han preparado para esta batalla, una batalla que vamos a seguir dando y batallando por nuestros derechos y lo vamos a lograr, hoy vamos a lograr y si no lo haremos una y otra vez y lo haremos cada vez que nos encontremos con una mujer que tiene que ir, acudir al sistema de la clandestinidad y que no puede ser libre para elegir, será ley. Gracias, diputada Manfi.